Quiero decirles que me siento muy contento de estar acá con todos ustedes, de poderlos saludar personalmente. Y vamos a seguir trabajando muy fuerte, porque yo sé que aquí, en esta colonia, en esta zona, tenemos que seguir mejorando en el tema de seguridad. Queremos jóvenes que tengan la oportunidad de seguir estudiando. Queremos jóvenes que tengan la oportunidad que cuando se gradúen, lleguen a la municipalidad y yo les voy a conseguir el empleo con empresas que están trabajando ya aquí en nuestro municipio. Pero yo estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes, vamos a seguir trabajando muy fuerte para seguir mejorando esta colonia y todas las colonias de nuestro municipio.